¡Nahilan chucar que raneto! ¡Didi, diji, otro va! ¡Muy mare na tu, majaldi netu! ¡Nahilan chucar que raneto! ¡Queri si tu, no mague na tu! ¡Nahilan chucar que raneto! ¡Muy mare na tu, majaldi netu! ¡Nahilan chucar que raneto! ¡Kerisi tu, no mague na tu! ¡Yesa! ¡Şulezare, a kaya gili, taro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!